¿Qué está sucediendo mis amigos? Bienvenidos aquí a ABP Games, mi channel ABP les está hablando. Espero que lo estén pasando súper bien, yo lo estoy pasando mega bien. Si ven que desenfoco mi vista hacia un poco arriba, es que estoy grabando, ¿verdad? Y al mismo tiempo me estoy viendo para ver si se ve bien. Este, nada, quería darle las gracias a todos, ¿verdad? Por el apoyo que he sentido en estos últimos días, ¿verdad? Porque he visto el desarrollo del canal, ¿verdad? Como empecé desde abajo y estoy subiendo poco a poco. Y es gracias a ustedes, solamente a ustedes, no a mí, ni porque mi contenido sea el mejor, ni porque sea súper entretenido, sino porque a ustedes les gusta y, ¿verdad? Aunque sea vean un, dos, tres, cuatro o cinco minutos del video, lo importante es que están ahí, ¿verdad? Y el apoyo se siente y eso es lo importante. Este, hablando sobre el apoyo y el canal, también quería hablar sobre lo que es el concurso, ¿verdad? El sorteo, en este caso. Siempre le pongo el concurso, pero eso es el sorteo. Anyway, este, quería hablar sobre el sorteo, ¿verdad? Este, de que el simple hecho de que estén suscritos a mi canal, ya están participando para él. Pero además de eso, ¿verdad? Como quiero escoger unas personas específicas, perdónen, quiero que sea más allá, ¿verdad? De simple hecho de estar suscrito a mi canal. Puedes también, este, suscribirte a mis redes sociales porque a través de mis redes sociales es donde voy a escoger la persona. Si voy a hacer un video de, hablando de, de la persona, ¿verdad? Que ha ganado. Pero no voy a mostrar, este, en el video, lo, lo, la entrega de la tarjeta, sino va a ser en mis redes sociales. Si yo voy a hablar de la persona, voy a decir el nombre. Y esa persona quiero que, ¿verdad? Después de que, este, diga su nombre, comente y diga que es cierto porque esto de la tarjeta es cierto. No es para yo ganar suscríbeles, no es para llamar la atención ni nada de esas cuestiones. Es para el simple hecho de que es una forma de agradecerles a ustedes por estar ahí y apoyarme en esto de ser youtuber. Estoy dispuesto a escuchar sugerencias de todos ustedes, ¿verdad? Si, así, este, puedo mejorar mi canal para ustedes. Pueden dejar cualquier comentario. Decime, mira, este, la luz no me gusta cómo se ve. No me gusta cómo se ve tu cámara. Puedes moverla para este lado. Pero, este, ahora mismo no me gustaría mover mucho la cámara porque yo estoy grabando lo que es mi cuarto personal. Y, trato de que se vea poco por el simple hecho de que en realidad no me gusta mucho, ¿verdad? Pero, este, este es el enfoque como tal que más puedo mostrar. Además de que es más fácil para que ustedes escuchen mi voz. Nada, con eso, ¿verdad? Quería decir que también pueden sugerirme juegos, ¿verdad? Que les gustaría ver que estén en Playstation 4. Yo juego en Playstation 4 solamente, no tengo otras consolas. Y no tengo una, este, capturadora de videos. Estoy usando el mismo Playstation y mi Playstation ha sido todo para mí en cuestión de esto de Youtube. Lo edito, lo subo y lo grabo y hago todo en el Playstation como tal. Así que, este, si me quieren sugerir un juego, ¿verdad? Yo trataré de conseguirlo, ¿verdad? Para poder subirle el canal para entretenimiento de ustedes como he dicho varias veces. Este, estoy pensando comprar el juego The World of the Monsters. Que es un clásico que ese juego a mí me encantó cuando lo tuve en Playstation 2. Eh, creo que lo voy a comprar para Playstation 4 porque para mí va a ser de mucho agrado. Porque me voy a estar riendo porque ese juego a mí me encanta. Eh, eh, pienso también comprar el, el Hearthstone de The Witcher 3, un DLC. Porque, además de que es uno de mis juegos favoritos, es el juego del año. Eh, estoy súper contento, ¿verdad? Porque es un juego que salió de la nada y mucha gente no lo conocía. Yo lo juego y es tremendo juego, me encanta. Si les gustaría ver videos de gameplay, ¿verdad? Este, sobre The Witcher, me pueden dejar saber. Porque ahora me estoy pasando el campaign del juego en la dificultad Hard. Y por segunda vez, la segunda ronda es más difícil. Este, y en esa, ¿verdad? Si les gustaría ver videos me pueden dejar saber. Y yo, bueno, trataré, ¿verdad? Y editar y subir videos sobre The Witcher 3 Wild Hunt. Ah, nada. Es que, este, quería, ¿verdad? Además de esas cositas de hablarles y decirles, de darle... De lo del sorteo y de lo del canal y esto y lo otro. Quiero hablar sobre una, dos personas. Dos personas que han sido de mucha ayuda para mí en esto de YouTube. Y una de esas personas es Condor Boricua. Si no se han pasado por su canal, pasen por su canal. Suscríbanse si pueden suscribirse, si quieren, ¿verdad? Y en verdad el tipo es para entretenerse. Sube videos todos los días de juegos. Sube videos de varias otras cositas también. Tiene dos canales, si no me equivoco. El otro le habla más, ¿verdad? De lo que es consejos y todas esas cosas para nuestra juventud. Este... Y el otro que... Que también está... Que es bien, bien amigo mío. Es bien cercano a mí. Es un Breakable Gaming. Si pueden darse la vuelta por su canal. Desse la vuelta por su canal. Este... Es super glitches y... Y trucos, ¿verdad? De... De... Black Ops 3. Ha hablado sobre... Creo que ha subido videos de glitches. De zombies. Tiene un videito bien interesante. De un spot. Difícil. No tan difícil de alcanzar. Pero bueno. Si lo alcanzas en... En una parte, ¿verdad? De Call of Duty. Este... Para online. Varios... Varios videitos de él. ¿Verdad? Tiene un montaje de Call of Duty. Muy bueno también. Este... Le recomiendo que pasen por su canal. Le recomiendo que pasen por el canal de Unbreakable Gaming. Él también está comenzando igual que yo. Le pueden dar su subscribe. Y apoyarlo también. Le pueden apoyar. Le pueden decir que vienen de parte de mí. Y él se va a poner super contento. Y va a hablar conmigo. Y decir gracias por eso. Y para eso yo estuve, ¿verdad? Para ayudarlo a él también. Porque nos estamos ayudando uno al otro. Él fue el que jugó conmigo en el video de Bloodborne. Y es tremenda persona. Y... Y nada. Quería dejarlos con eso, ¿verdad? Y... Espero que... Que... Me sigan apoyando en esto de... De YouTube. A ver si puedo llegar a los 100 subscribers. Y seguir por ahí para arriba. De lado. Para el entretenimiento de todos ustedes. Y nada. Nos veremos para la próxima. Si te gusta este video. Pues dale like. Puedes dejar en el área de comentarios todo lo que quieras decir. Y... Si no estás suscrito a este canal. Suscríbete. Así que hasta la próxima. Nos vemos. ¡Gracias!